La historia de Ramón Humberto Sierra Esta es la historia de Ramón Humberto Sierra, o el señor de los negritos como el más conocido, un hombre humilde que sostenía a su esposa Claudia Patricia Salazar y a sus dos hijas con el salario de vengado en un villar ubicado en Quibdó, Chocó. Su vida era normal, atendía su negocio en el día y en las noches se iba a entrelazar sus cañas y su chinchorro con el latún y el pargo rojo, un juego divertido y prometedor, pero cargado de peligros y desgracias para quienes lo practican en las noches frías y atestadas de paramilitares y narcotraficantes en las aguas del Pacífico. Bastó una noche de persecución a una merca de los narcos por parte del ejército nacional mezclada con el juego de la pesca para que la vida de Ramón se viera frente al miedo y diera una vuelta de 180 grados, como él mismo dice, para que su futuro y el de su familia se vieran amenazados. La misteriosa pérdida de un cargamento de droga, las incesantes amenazas por parte de los narcos quienes acusaron a Ramón y a su compañero de pesca de la desaparición de sus kilos de polvo blanco, que se vieron obligados a arrojar al mar, ya que el ejército nacional los tenía vigilados y el hecho de que el destino hizo coincidir en el mismo espacio-tiempo a estos dos humildes pescadores que con su pico y pala enterraron las cabezas del atún y las vísceras del pargo rojo, pero para el ojo de los narcotraficantes ellos enterraron más que eso, y con eso sus destinos. Fue así como este hombre y su estirpe empacaron un par de maletas, y con ellas sus sueños, sus lágrimas, sus miedos, y amarró el valor a su espalda para ir en busca de la nada, por miedo a perderlo todo. Fue así cuando Quildo le gritó al Quindío que exiliara a un paisa y sus tres nativas, pues prefería verlos partir y abrazar sus cuerpos fríos con las arenas del sepulcro. Sin nada en sus bolsillos, pero con muchas ganas de sobrevivir y tres bocas que alimentar, este paisa abriendo de antes Antioquia llegó a la ciudad milagro para empezar una nueva vida, y fue así cuando un amigo suyo le invitó a vender chicles en los semáforos, pero la gente los miraba como bichos raros y elevaban sus ventanillas para no comprarnos nada, así que un día se me ocurrió la idea de sacar unos negritos, y me lo era mi esposa y mis dos hijas, y noté de inmediato que la cortina de humo entre los transeúntes y unas cajas de chicles se desvanecía poco a poco. La idea tomó fuerza, y con la misma fuerza creció mi familia, puesto que ya no solo dormía con mi esposa y nuestras dos hijas, sino que también las noches frías en los albergues temporales de Armenia se entibiaban con el tenue calor de la diva, Pedro, Carlitos, Mariana, Elmer, la India Catalina con su negrito a cuestas, y la graciosa Olafa, nombres que mis hijas asignaron a cada uno de sus nuevos hermanitos. La fama de estos llamativos personajes trascendió, y el señor de los negritos decidió clonar a sus nuevos hijos, para heredarle a los ciudadanos de Armenia una pizca de piel oscura, sangre afrocolombiana y sabor del pacífico. Era el renacer de una nueva etapa de su vida, y empezó a vender como pan caliente los clones de sus hijos en el antiguo teatro Yanubo, pero nuevamente su vida termina el giro que le faltaba, y el mismo amigo que le impulsó a vender chicles, esta vez le clavó el puñal por la espalda, y le robó el dinero ahorrado con la venta de sus negritos. Desde ese día sentí que mi vida estaba cargada de tragedias y mala suerte, pero alguien me ha mostrado el camino hacia Dios, y en la actualidad busco en él las respuestas que nunca he sabido resolver, y la tranquilidad para retornar a los semáforos, y vender chicles y frunas, para brindarle a mi familia una vida digna y sin tragedia alguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!